Bueno, pues comenzamos, si os parece, por respeto también a los que habéis llegado puntuales. Bueno, pues ya, bueno, algunos ya me conocéis. Yo soy Garbiñe, soy la responsable de la unidad de innovación y emprendimiento de la Universidad de Deusto, que somos una unidad de servicio, que lo que pretendemos, nuestro propósito es incentivar ese espíritu innovador y emprendedor que todas las personas tenemos, bueno, pues para aportar nuestro pequeño granito de arena y transformar el mundo. Entonces, nuestro lema es transformarnos para transformar. Y bueno, qué mejor ejemplo que estas trilogías que estamos haciendo, que ya nos da mucha pena que sea la última, que pusimos trilogía, si no luego ya crearemos otro ciclo donde precisamente la oportunidad que nos está dando por buscarle el ámbito positivo a lo que nos está sucediendo del COVID, pues bueno, pues nos ha permitido dar a conocer en todo el mundo, porque la verdad que estáis conectados, si os estáis conectando gente de Latinoamérica, gente de Marruecos, bueno, esto nos da la posibilidad de dar a conocer las iniciativas que tenemos en ambas incubadoras. Tenemos dos incubadoras dentro de la unidad, de Ustokabi en Bilbao e Inogune en Donosti, y también tenemos iniciativas emprendedoras en el ecosistema de Crecer Más, que ahora nuestra compañera Ana Gloria Arranza, que se ha incorporado esta iniciativa Crecer Más, que ya estaba en Fundación de Ustok dependiendo de orquestra, desde febrero, justo un poquitín antes del confinamiento, ya pasó a depender de la unidad precisamente para transversalizar y dar servicio a todo el ecosistema emprendedor a la hora de búsqueda de financiación, como luego ya nos explicará cómo se hace. Y bueno, lo que os decía, en esta unidad, aparte de acciones de sensibilización y dar a conocer, pues lo que hacéis, que ahora nos lo vais a contar, pues también hacemos, bueno, ciclos formativos, formativos, damos formaciones específicas también en grado, tenemos un máster dual en emprendimiento en acción, que si alguna persona de las que estáis interesadas están abiertas ahora las inscripciones, comienza en septiembre. Y aparte de eso, damos servicios de acompañamiento a la creación de empresas, desde que tenéis una idea hasta que, bueno, la ponéis en funcionamiento, pues con todo el tema de servicios, de acompañamiento en búsquedas del primer cliente, realización del plan de negocio, búsqueda de socios, bueno, incluso de espacios, como decía, proveeros de espacios para precisamente llevar a cabo ese emprendimiento. Entonces, esta tarde vamos a tener protagonistas, porque sois vosotros los protagonistas de todo lo que hacéis. Entonces, estas trilogías lo que hacemos es presentar cuatro iniciativas que, como os decía, están en nuestras incubadoras y en la iniciativa Crecer Más. Y hoy nos están acompañando aquí Luis de Blue, que luego desconoceréis, Borja de Nightfit, Gonzalo de Pocket y Javier de We Are Testers. Luis está en la incubadora de Justo Cabit, de Bilbao, Borja está en Inogune, en Donosti, y Gonzalo y Javier son emprendedores del entorno de Crecer Más. Y, bueno, nosotros, yo no voy a hablar mucho más, porque de lo que se trata es que habléis vosotros. Y yo os doy las gracias, os doy las gracias, porque en cuanto les dijimos para participar en estos eventos, pues enseguida, enseguida se ofrecieron. Y lo que queremos es conocer su iniciativa, cómo han salido de esta crisis que estamos pasando, que todavía, bueno, estamos ahí a punto, pero, bueno, qué es lo que han hecho. Ahora nuestro compañero Raúl también va a hacerles preguntas que siempre hay, bueno, pues ahí esperemos que os guste y sea interesante para vosotros y vosotras y que, bueno, os llevéis algo, ¿no? Que sea también útil. Y antes hablaba con una persona que no ha participado hasta ahora, ¿no? David, creo que te llamas. Y le decíamos, ¿y qué hacemos? Bueno, pues acompañaros en este viaje del emprendimiento y os acompañamos a lo largo de toda la vida. No solo ahora cuando estamos en estas sesiones o cuando están los estudiantes en grado o en posgrado. Nuestra idea es que la universidad es un servicio que está ahí para vosotros, para que os acerquéis y haremos lo mejor posible. Igual nosotros en este momento no podemos, pero sí que os pondremos en contacto con otros agentes que os acompañen también, ¿no? Porque lo que se trata también es de acompañaros y haceros la vida más fácil también, ¿no? Ya en el difícil viaje del emprendimiento. Y, bueno, yo con esto os doy las gracias. Espero que todos estéis bien. Por lo menos os veo bien por la cámara. Y yo ya le doy el paso a Nagore, que nos va a explicar, pues, qué hace en Crecer Más. Y espero que, como os decía, que sea interesante la jornada, que os sea útil y, bueno, y que aquí estamos para lo que necesitéis y lo que queráis. Así que muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Bueno, a Ratzaldeón, a todos y a todas. Algunos de vosotros ya conocéis la iniciativa de Crecer Más. Crecer Más es la red de inversores actualmente de la Universidad de Deusto. Está formada por más o menos 50 inversores asociados a la red. Y nuestro objetivo fundamental es poner en contacto proyectos emprendedores que necesitan financiación con inversores de la red o del entorno de la red. Para eso solemos trabajar a través de foros de inversión. Hacemos cuatro foros de inversión al año. Y este mes de junio tenemos dos foros. Uno el día 3 de junio, que lo vamos a hacer en colaboración con la DBS de Madrid, con la Deusto Business School en Madrid. Y otro foro que vamos a hacer en colaboración con Corazón Mondragón el 17 de junio. Entonces, aquellos que tengáis interés en ver cómo funciona un foro de este tipo, pues estáis invitados porque los vamos a hacer en remoto. La red, como os he dicho, está compuesta por más o menos 50 inversores que tenemos ahora. Y tenemos una variedad bastante amplia de inversores. Además, nuestro objetivo, además de ser ese poner en contacto emprendedores que necesitan financiación con inversores, también es ser un nodo para que la gente que viene, tanto inversor como emprendedor, a conocer qué se está moviendo, qué se está cogiendo en el entorno de la financiación y el emprendimiento en Euskadi, tengan un espacio con más o más para poder realizarlo. Y voy a dejarlo aquí para no extendernos excesivamente. Si tenéis cualquier duda, ya sabéis que podéis contactar con nosotros a través de Euskumprende y conmigo cuando queráis. Gracias. Muchas gracias, Nahore. Bueno, por mi parte, agradeceros a todos y a todas los que estéis presentes vuestra proactividad a la hora de participar en este tipo de encuentros. Y bueno, aprovechando un poquito lo que comentaba Nahore de crecer más y teniendo en cuenta que en esta sesión tenemos personas que no conocen las iniciativas, los proyectos, incluso gente que luego vea el vídeo en remoto, o sea, en remoto, perdón, en diferido, una vez esté publicado, me gustaría haceros ese famoso elevator pitch que tanto se utiliza en este tipo de foros. Esta vez, bueno, sé que Nahore nos suele dejar entre 4 o 8 minutos, esta vez va a ser algo más corto, de 2 a 3. Entonces, si nos podéis contar cuál es vuestra actividad y a qué público objetivo os dirigís, siguiendo un poquito el orden que se ha marcado antes por parte de Garbine, y dado que no conozco a ninguno para entregarle este primer marrón, bueno, nos gustaría empezar por ti, Luis, de Blu. ¿Qué nos puedes contar de vuestra iniciativa? Bueno, pues en Blu estamos tratando... Bueno, buenas tardes a todos. No soy muy experto en participar en estas cosas y intentaré hacerlo bien, pero si no lo consigo no me castigáis demasiado. Blu es una empresa que básicamente un proyecto, lo que tratamos es de desarrollar un servicio que está destinado inicialmente a pacientes con enfermedad mental, digamos que esos serían nuestros usuarios, pacientes con enfermedad mental, y lo que buscamos es sensorizar sus viviendas al máximo posible para tratar de extraer la mayor información posible, tanto de variables ambientales, etcétera, como de sus propias variables de actividad física de los pacientes, y lo que tratamos es de recoger cuanta más información posible mejor para luego analizarla y utilizarla un poco en dos niveles. En un primer nivel podríamos actuar de manera reactiva porque ante una situación que determináramos como de alarma podemos desencadenar ciertas medidas y, en segundo lugar, y este es el objetivo más ambicioso, lo que queremos es recopilar muchos datos, el famoso Big Data que se habla ahora, para desarrollar algoritmos que nos permitan predecir que una situación de riesgo puede suceder. Por ejemplo, si analizamos un poco los patrones de comportamiento de un paciente y vemos que su actividad física está reduciéndose progresivamente, etcétera, etcétera, y lo unimos a que ha tenido un cambio de medicación y tal, pues podemos actuar de manera preventiva, que es la clave. Todo esto lo circunscribimos un poco al sector de la enfermedad mental y también a un poco la tendencia que hay ahora mismo en la atención a este tipo de pacientes, que es que ellos estén en casas, evitar el ingreso hospitalario lo máximo posible para que puedan hacer una especie de entrenamiento funcional que llaman los psiquiatras, ¿no?, de entrenamiento hacia la autonomía plena, ¿no? Actualmente, ¿cuál es el, digamos, el gap que nosotros queremos solventar? Pues que la atención a estos pacientes cuando están en estas viviendas de transición que llaman, se basa en visitas por parte de enfermería, de psicólogos, de tutores, etcétera, entonces son cosas que por un lado son un poco invasivas, ¿vale?, porque al final dejar entrar en tu casa gente externa pues es un poco invasivo y que además es una fuente de recopilación de información muy subjetiva, ¿no?, porque al final es lo que ha visto un monitor, es lo que ha visto un psicólogo, es lo que ha visto una enfermera, entonces nosotros tratamos de objetivar la información. Muy en resumidas cuentas lo que queremos es contribuir un poco a que el sector de la enfermedad mental tenga un proceso de recuperación lo mejor posible. Muchas gracias, Luis. Yo creo que es una temática que está muy de boga en estos momentos, así que seguro que luego Raúl sigue indagando un poquito en el proyecto y nos cuentas muchos detalles que habéis estado viviendo. Ok. Borja, sé que tú has participado en algunos foros, así que probablemente también tengas experiencia. Te dejamos tus tres minutos. Vale, perfecto. Bueno, oye, muchas gracias antes de nada por invitarme. Os voy a compartir la pantalla, que al final a veces una imagen vale más que mil palabras. ¿Me confirmáis que la veis? Sí. Vale, fantástico. Bueno, pues ¿a qué nos dedicamos nosotros en NiceFit? Nosotros nos dedicamos a resolver una de las preguntas más habituales, pero que generan más ineficiencias dentro de una industria, que es la de la moda y especialmente la de la moda online, ¿vale? O el e-commerce de ropa, vaya. Que es esta de aquí, ¿vale? Que es que los compradores que compran ropa por internet siguen preguntándose, oye, o sea, ¿cuál es mi talla? ¿Qué talla tengo que coger cuando me quiero comprar una prenda, para mí o incluso para otras personas? Y cuando vimos que esta era una pregunta muy recurrente, dijimos, oye, vale, pero esto es una pregunta más o detrás de esto hay de verdad un problema de negocio, ¿no? Y vimos que sí, que había un problema de negocio, que se traduce en tres subproblemas, ¿no? El primero es que más de un 30% de las prendas que se están comprando a día de hoy por internet acaban siendo devueltas, tres de cada diez. Y dos de cada tres devoluciones se deben a este problema de la talla, ¿no? Con todas las ineficiencias y gastos que suponen para tanto el que compra como el que vende. Vimos también que había un ratio de conversión, que quiere decir de cuánta gente que me entra en la tienda, cuánta me compra, ¿no? En torno al 1% en moda, en moda online. Si pensamos en una tienda física, esto suele ser del 40 al 45%, casi la mitad de la gente que entra en la tienda compra, ¿no? Y en moda es el 1%, o sea, una persona de cada 100. Dijimos, no, eso no puede ser, ¿no? Y además vimos que las marcas cuando venden online, como no ven a su cliente, no saben si las prendas que están vendiendo se adaptan al cuerpo de sus compradores, ¿no? Dijimos, bueno, pues, oye, vamos a tirarnos a la piscina con una solución, ¿no? Y lo que hemos creado son diferentes formularios que solicitan a un comprador datos sobre su cuerpo, como su género, su peso, su altura, su edad, o una preferencia de fit, ¿no? De holgura, de cómo quiero llevar esta prenda. Y con esos pocos puntos de datos, somos capaces de calcular las medidas de su cuerpo, compararlas con las de la prenda y hacer una recomendación de talla, ¿vale? En este caso, pues, una N. Para que ese comprador sepa qué talla elegir cuando hace una compra y eliminar esta barrera o miedo de la talla, ¿no? Lo hacemos porque buscamos 3 objetivos de negocio para nuestros clientes, para esos vendedores. Nosotros somos un B2B, que le llaman, ¿no? Vendemos a compañías, vendemos a empresa. Y les ayudamos a mejorar su ratio de conversión en hasta un 50%, o sea, que vendan más. Les ayudamos a reducir devoluciones, o sea, que les devuelvan menos. Y les ayudamos a aumentar el ticket medio, ¿no? O sea, que vendan prendas de más valor, ¿vale? Además de esto, cruzamos esa información anónima y agregada de todos esos compradores y las cruzamos con las medidas de las prendas, ¿no? Entonces, somos capaces de hacer cosas muy chulas, como por ejemplo, este es un caso del Ganso, en el que descubrimos que había un vestido que vendían solo en 3 tallas, la S, la M y la L, y descubrimos que un 25% de mujeres que solicitaban una talla no tenían talla para ella, porque tendrían una XL que no existía, ¿no? Bueno, si ahora vais al ganso.com y buscáis un vestido, veréis que tienen tallas XL o incluso XXL, ¿no? Y esto lo hicieron también gracias a nuestra tecnología. Y como os decía, bueno, pues trabajamos sobre todo con marcas de moda, un poco de todos los gustos y colores. También tenemos, y últimamente, bueno, estamos viendo un cierto auge aquí, que es en lujo. Hemos cerrado ahora justo también un cliente italiano en este mundo de lujo. Trabajamos también con el mundo del deporte. Tenemos aquí un bonito derbi. Y trabajamos también con compañías de economía circular, ¿no? Por ejemplo, Percentil, que venden ropa de segunda mano, donde aquí el retor a tallar es todavía más importante. Y esto es básicamente lo que hacemos desde NiceFit. Es que ricasco, Borja. También, una vez más, una temática muy en boga. Yo ya he escuchado a algunas personas que trabajan en retail, que ahora con las medidas que están tomando, eso de que la gente se pruebe 20 prendas ya no es lo que era. Así que seguro que en estos momentos, y ya te lo preguntará Raúl, estáis viendo que se pueden expandir las cosas. Bueno, siguiendo un poco con el orden que teníamos, Gonzalo de Podkick, en tu caso también has participado en los foros de Crecer Más. Así que una vez más, dos, tres minutos. Bueno, primero de todo, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí con vosotros. Soy Gonzalo de Podkick. Somos una empresa que está establecida en Cambridge, en Inglaterra. Y lo que hemos creado es un test de sangre para el diagnóstico de ICTUS. El problema que existe ahora es que, cuando los pacientes llegan al hospital, incluso haciendo un escáner es muy difícil saber si el paciente necesita ir a una operación quirúrgica o no. Y el problema es que los médicos no tienen las herramientas de triaje suficientes. Entonces, lo que hemos hecho es validar un grupo de moléculas que está en nuestra sangre cuando sufrimos un ICTUS. Y, pues, cada grupo de moléculas referencia a cada tipo de ICTUS. Hemos validado estas moléculas en un grupo de 80 pacientes, en un primer estudio clínico. Y ahora lo que estamos haciendo, pues, es conseguir mayor validación. Estamos empezando un estudio clínico en Estados Unidos con 800 pacientes. Y, bueno, al cliente tipo que nos enfocamos es principalmente hospitales, unidades de ICTUS en Estados Unidos. Porque en España, cómo funciona la gestión de los pacientes de ICTUS es muy diferente en Estados Unidos. Entonces, nuestro mercado principal es Estados Unidos. Y, bueno, nuestros compradores serían hospitales, unidades de ICTUS. Y, evidentemente, compañías de seguros y Medicare, que es como la sanidad pública en Estados Unidos. Bueno, nuestra empresa tiene más de un millón de financiación del gobierno del Reino Unido. Hemos conseguido más de 200.000 euros en financiación. Y lo que estamos haciendo es, pues, intentar probar que nuestro test funciona para después vendérselo a empresas como Roche o Abbott, que ya tienen un dispositivo en todos los hospitales de Estados Unidos y que pueda introducir nuestro test a su portfolio de su dispositivo, básicamente. Vale, Gonzalo, muchas gracias. Un proyecto muy interesante y muy necesario, además. Me alegra mucho enterarme de, bueno, de toda la atracción que estáis teniendo, de toda la financiación, porque creo que es algo muy necesario y son muy buenas noticias. Bueno, de PodKit Blue, dos de San en sector salud, NiceFit, We are Testers. Los dos podéis estar un poco en la zona del online, marketing, focus groups en vuestro caso. Javier, ¿qué tienes para contarnos en estos dos, tres minutos? Bueno, pues, nada, un saludo a todos. También gracias a Agore y al resto por invitarnos. Yo soy Javier, soy uno de los socios fundadores de We are Testers. Y, bueno, ya veo que hay un poco de todo. Estamos varias empresas de modelos B2B y otras de salud, como decías. A ver, nuestro proyecto comenzó en un MBA. Estábamos, bueno, pues, trabajando ciertos módulos relacionados con el customer-centric y, bueno, pues, todas estas tendencias en las que las marcas, pues, necesitan introducir la voz del cliente, ¿no? Dentro de sus organizaciones y, bueno, intentar acertar, pues, a la hora de desarrollar producto y, bueno, estrategias, ¿no?, que les permitan vender más y mejor. Entonces, vimos que lo que es la industria tradicional de la investigación de mercados tenía una gran capacidad de ser digitalizable y veíamos que podíamos, aplicando tecnología y cambiando un poco ciertos modelos, pues, podíamos desarrollar soluciones que mejorasen en todos los aspectos del proceso, ¿no? O sea, reducir el tiempo, reducir el coste y, sobre todo, aumentar la calidad de la información que podían obtener las marcas. Entonces, We are Testers, básicamente, lo que se dedica es a desarrollar este tipo de herramientas de, bueno, pues, a través de plataforma, de nuestra propia plataforma online para que las empresas puedan testar el lanzamiento de sus productos, testar su propia página web o ciertas optimizaciones de su canal digital, temas de marca, temas de conocimiento de cliente, en fin, en múltiples necesidades que siempre giran en torno al consumidor y al producto, ¿no? Entonces, bueno, llevamos ya varios años. Nosotros cerramos una ronda de financiación de medio millón hace dos años y, bueno, pues, la verdad que estamos bastante contentos, pues, porque hemos mantenido un crecimiento, pues, bastante bueno. Y la verdad que, bueno, pues, este podría ser un poco el punto del año también de consolidación para nosotros. Nuestro cliente, por terminar de contestar un poco, pues, principalmente son empresas grandes. Trabajamos con más de 10 empresas del IBEX, muchas, sobre todo, sector, bancas, seguros, energéticas, retail, pues, bueno, las empresas que habitualmente consumen investigación o, bueno, pues, realizan este tipo de actividades. Vale, vale, es que ricasco, Javier. Creo que les hemos dado mucho material a todas las personas que están escuchándoos, a las que os escucharán por YouTube y, sobre todo, a Raúl, que viene ahora con sus preguntas. Bueno, le voy a, vamos a presentarle primero, para aquellos que no le conozcáis, Raúl es el responsable de la incubadora de aquí, de Bilbao, de Estocavi. Probablemente algunos de vosotros ya le conozcáis y, dada su experiencia y lo bien que se desenvuelve haciéndoos las preguntas, tenemos el placer de darle paso y que empiece un poquito con esas preguntas para sacar información sobre qué habéis estado viviendo en esta situación de COVID. Gracias, Víctor. Eres un pelota. Bueno, dicho esto, primero, saludar a las personas a las que yo conozco, a Luis y a Borja, que los conozco personalmente, a Gonzalo, no tengo la ocasión, y a Javier, que no le conocía personalmente, sí decirte que yo soy un R-Adopter y he sido un tester. O sea, yo en tu base de datos, allá desde el año, hace cosa de tres años, figuraré por ahí en algunas... Ya me habéis bombardeado con vuestros mails, o sea que no te preocupes, enhorabuena por la iniciativa, pero sí que mantenemos ese contacto. Javier, comenzando contigo, ¿no? Un poquito. El último estudio, ha habido un estudio a nivel nacional en materia de emprendimiento, en concreto el estudio sobre el estado del emprendimiento en España ante la crisis del COVID-19, que señalaba que prácticamente casi el 60% de los negocios emprendedores han continuado su actividad y el 48% de ellos en formato de teletrabajo. A vosotros, ¿cómo os ha pillado esto del COVID y cómo...? A ver... No sé si me veis a mí. Sí, sí, ya estoy, ya estoy. Ah, sí, ya estoy también. Vale, no sabía si se había quedado. No, se me ha colgado la red, disculpad. No, lo que te decía, el 48% de ellos han trabajado en teletrabajo. ¿Cómo os ha afectado el COVID? Bueno, a ver, nosotros nacimos como una empresa digital. Estábamos, vamos, completamente preparados para una situación como esta sin esperarla, ¿no? O sea, nadie se imaginaba esto. Pero bueno, sí es verdad que la empresa estaba diseñada ya, pues, con tanto a nivel de mentalidad, de herramientas, pues, bueno, de hecho, parte de nuestro equipo, o sea, siempre hemos apostado por la flexibilidad en ese sentido, o sea, parte de nuestro equipo no reside en Bilbao, pues, algunos residen, pues, en Dima, en Vitoria, bueno, pues, en otros sitios. Y en ese sentido, pues, ya estábamos acostumbrados a que la oficina, pues, no estemos todos, todos los días juntos sentados, ¿no? Entonces, siempre nos ha gustado también trabajar por objetivos, medir, pues, todo lo posible o las cosas que al menos son útiles y que nos ayudan a mejorar. Y como organización, pues, ya te digo, éramos muy digital. Con lo cual, en cuanto, yo creo que días antes de que estallase todo y viéndolo venir, pues, ya tomamos la decisión de, oye, todos a casita y la verdad que en ese sentido, a nivel organizativo, pues, ningún problema. De hecho, para nosotros ha sido toda una oportunidad esto del COVID. Nunca sabes lo que, cómo puedes hacer las cosas, ¿no? O sea, lo primero era, pues, mucha prudencia, ¿no?, de cómo interpretamos esto. Pero, precisamente, lo que ha hecho es darnos la oportunidad de crecer aún más rápido. Muchas de las empresas que ya eran clientes o otras que habíamos tocado, pero todavía no habíamos cerrado con ellas, de repente, de la noche a la mañana han visto que no podían seguir desarrollando investigaciones tradicionales o presenciales. Y automáticamente, pues, claro, nosotros éramos una solución a todos esos problemas, ¿no? Teníamos la capacidad de seguir cubriendo sus necesidades de una manera más ágil, en menos tiempo. Y, nada, pues, la empresa, todos en casa, hemos sido capaces, ya te digo, no solo de seguir trabajando, sino de aumentar, pues, más o menos un 50%, ¿eh? En tres meses, la capacidad productiva, que estamos ya todos un poco... Luego nos hablaba, Luis, ya nos vamos a hablar un poco. Te he estado diciendo que, bueno, que tenemos que empezar aquí a tomar la medida, sí. Sí, enhorabuena por este cambio y el haber visualizado esta crisis que estamos padeciendo como una oportunidad. Gonzalo, en vuestro caso, en plena fase de validación de proyecto, del kit que estáis desarrollando, ¿cómo os ha afectado lo del COVID? ¿Os ha parado el proceso de validación? ¿Os ha servido para reflexionar un poquito y tirar hacia adelante, y acercándose a ese mercado norteamericano que estabas comentando, ¿cómo lo habéis visto desde Cambridge? Sí, un poquito... A ver, lo primero, evidentemente, los estudios clínicos que nos aprueban, nos da el IRB apruebal en Estados Unidos, en Alabama y Mississippi, en marzo de este año, y justo, pues, una vez aprobado, pues, nos dicen que, nada, que se para y que lo van a tener que retrasar. Entonces, bueno, pues, aparte, ha sido un poco negativo, pero ya nos han informado que junio-julio vuelven a retomar la actividad como normal. No sabemos si los casos de coronavirus están disminuyendo o no, pero sí que nos han dicho que ahí los hospitales, a partir de junio, toda la investigación vuelve a su cauce normal y, por lo tanto, pues, bueno, nosotros nos beneficiaremos de eso. A nivel de eso, estratégicos, sí que es verdad que hemos aprovechado estos meses para acercarnos a empresas potenciales licenciadores para empezar a tener meetings con ellos, conversaciones y, como tenemos este periodo de tres meses antes de que empecemos los estudios, pues, preguntarles cómo quieren, qué tipo de datos quieren ver y qué tipo de muestras quieren que recojamos y, bueno, organizar un poco la recogida de datos en función de lo que ellos nos digan. Y luego también, imagino, como todos, financiación, que, bueno, tuvimos suerte porque toda la financiación la cerramos justo febrero, marzo, justo antes de que todo pasase y sí que ha habido cierta financiación que se retrasará tres, cuatro meses por el tema del coronavirus. Lo positivo que tenemos en Inglaterra es que el gobierno sí que ha lanzado un paquete de ayudas bastante importante para las empresas de investigación y, bueno, pues, yo creo que lo que perderemos, por un lado, pues, por lo que andaremos por el otro y, bueno, imagino que como Javier, ¿no?, trabajando desde casa, adaptándonos y, bueno, al final las startups yo creo que somos las que menos, ¿no? Estamos viendo el impacto de trabajar desde casa porque estábamos todos bastante acostumbados, pero, bueno, cambia un poco, ¿no?, cambia un poco. Estáis conociendo ya el, conociendo un poquito cuáles son las necesidades de vuestro cliente, ¿no? Aprovecháis este impas para un poquito profundizar en esa materia, ¿no? Exacto, coger un poquito de aire y ya por eso. Sí, sí, sí. Perfecto. Oye, Borja, a ver, cuéntame. ¿Qué quieres que te cuente? ¿Qué quieres que te cuente? A ver, no me mientas, no me mientas. No sé mentir. ¿Habéis cambiado el algoritmo? Porque con esto del COVID todos los que estamos en casa hemos engordado un poquito más o no. Cuéntame, cuéntame. Pues mira, lo que estamos haciendo es adaptarlo a las tiendas físicas porque es la leche, pero con toda la incertidumbre que ha generado el COVID, con la parte textil también hay bastante incertidumbre de la supervivencia del virus en textil y tal y estamos desarrollando un piloto, estamos aprovechando esto para reconvertirnos también en algo que hasta ahora pues era un a la que chachi que se puede utilizar también en tienda física, ¿no? Qué guay. Lo que los americanos le llaman un nice to have, ¿no? Que es como un, bueno, pues una tool chachi más, pero que nada necesito. Se ha convertido en un, oye, de verdad lo necesitamos, ¿no? Hemos estado más centrados en eso que en otra cosa. Pero, mira, pues te vas a reír, pero lo estuve mirando yo por curiosidad y en nuestros datos no hay distinción y tampoco yo, yo tampoco puedo saber si hay gente engordando más o menos, pero me puse a friquear un poco de esto también porque tengo familia muy sanitaria y dicen que los hábitos con el COVID, los hábitos de salud del ciudadano de API ha mejorado mucho. La concienciación sobre el cuidado del cuerpo ha mejorado mucho. No sé si porque tenemos demasiado tiempo libre, pero me he sorprendido. Dije, bueno, no sé, yo me he dado aquí arbollegado como un campeón. Sí, sí. Y el tema del COVID entonces, el tema de, el tema ya que habéis focalizado tanto en tiendas físicas y demás, el hecho de que todo el sector hasta hace poco menos de una semana estaba todo cerrado, todo parado. ¿Qué habéis hecho? ¿Habéis hecho un poquito con el estilo Gonzalo? Esperar, ver un poquito como... Sí, yo creo que nosotros estamos entre los dos, fíjate, entre Javier y Gonzalo, ¿no? Porque nosotros vamos a pasar muy rápido por las tres fases, ¿no? Es decir, en mi sector hubo un shock de 100 a 0 porque cerraron todas las tiendas físicas sin previo aviso y aunque yo trabaje con la tienda online, eso genera intracompañía un shock, se para todo, 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 todo. Entonces, ahí fue como... ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado un camión por aquí, no? O sea, y ahí se paró todo el negocio. Ahora estamos en una segunda fase en la que están todas las compañías diciéndose a sí mismas, ¿no? Vale, ¿y ahora qué? O sea, porque viene un nuevo mundo, ¿no? ¿Ahora qué voy a hacer? Y este es como un poco aguas turbulentas, ni bien ni mal, te diría, pero el futuro que viene, nuestras capacidades tienen todo el sentido, ¿no? Si vamos a lo que pasó con el SARS-1 en China en 2003, después del SARS-1 nació AliExpress, nació JD.com, nacieron monstruos del comercio digital también de moda porque surge este nuevo consumidor que lo que quiere es una experiencia de compra más digital, ¿no? Y ahí, pues la talla es una necesidad muy evidente. Entonces, hemos pasado, o vamos a pasar, yo creo, que por las tres fases. O sea, que lo ves positivo. Sí, a corto plazo no, pero a medio y largo plazo muy. Vale. Luis, voy contigo. ¿Qué? ¿Vamos a acabar todos locos o no después del COVID? ¿Cómo va esto del confinamiento? A ver, ¿cómo lo ves? ¿Cómo se ha pasado realmente? A nosotros, yo lo distingo a dos niveles, ¿no? A nivel estratégico, a nivel de proyecto, de posible negocio y tal, nosotros hemos visto una aceleración o una presión más grande de la demanda de nuestros posibles clientes por una necesidad evidente. Y es que, al final, el poder atender en remoto a los pacientes es una cosa que está muy bien para los sanitarios, pero que es imprescindible cuando hay una situación de aislamiento obligado, ¿no? Entre un paciente que tenga síntomas y que se tiene que confinar en su vivienda, pues le tienes que atender en remoto. Todo este tema del coronavirus y los posibles confinamientos, así que han generado, han despertado interés entre otros agentes que a lo mejor al principio no nos escuchaban con mucha tensión. A nivel de estrategia, pues puede que nos resulte favorable. A nivel operativo, y aunque estamos muy acostumbrados a teletrabajar entre nosotros, pues a mí personalmente ya me tiene desquiciado, sinceramente. Esta mañana recibía un correo de un colaborador que tiene que rematar unas aplicaciones para un proyecto piloto que vamos a lanzar y no me estaba solventando la papeleta y a mí lo que me estaba dando rabia no es que no le pudiera echar la bulla, porque se la puedo echar por el email, pero me noto más efectivo con el tono de voz y la mirada. Entonces, no tener la capacidad de reunirnos y de trabajar en equipo, pues a mí me empieza a lastrar un poco. Yo me estoy dando cuenta de que, bueno, sí, puede que las circunstancias del entorno ahora nos estén obligando a este tipo de trabajo, pero a mí personalmente, yo soy una persona que necesita estar sentado a la misma mesa con el resto de participantes del equipo y nos estoy empezando, lo he hecho en falta, la verdad. Sí, sí, sí. Gracias, gracias, Luis. Oye, ahora voy a cambiar si os parece. Hemos hablado un poquito quizás del pasado, de cómo se ha afectado este COVID. Algunos en vuestras intervenciones ya habéis empezado a comentar, cómo vislumbráis ese futuro a medio o largo plazo y cambiando un poquito, digamos, el orden de las intervenciones. Ahora volvemos contigo, Luis. Has hablado desde el pasado. ¿Cómo ves la salida? Ya estamos aquí en Valladolid. ¿Estáis en la fase 1, no? ¿Todavía? ¿O estáis en la fase 2 ya? Yo es que he decidido aislarme del mundo. Me ha venido... Ah, tú estás en tu fase. Ya no leo ni las noticias, ni leo ni... No quiero saber nada. Perfecto. Creo que algo hemos avanzado porque veo a mucha gente paseando por la calle y veo que... Y algún amigo de yo incluso me ha mandado algún mensaje para ver si hay que ha notado una caña, pero yo en ese sentido sigo aquí metido en la cueva. En la cueva. Pues... ¿Cómo ves tu salida de la cueva? ¿Cómo ves el futuro de Blu? La sensórica, ese nicho tan concreto de la salud mental, esos problemas que ha habido quizás no tanto en las personas de salud mental, pero sí que ha habido los chicos estos que tenían algún síndrome, que tenían algunos problemas porque no podían estar confinados. ¿Cómo ves el futuro? Bueno, yo lo veo bien. Yo creo que es muy... Me cuesta decir que lo veo bien y que es prometedor cuando va asociado a que, por ejemplo, en el futuro se puedan volver a dar posibles situaciones de confinamiento que en el fondo es una faena. Pero, bueno, creo que para nosotros es una oportunidad de negocio. Y al final yo lo pensaba... Todos mis amigos, al final, cuando hemos pasado por toda esta etapa de confinamiento, un poco el denominador común que teníamos todos, que ya nos encontramos en una edad en la que nos empezamos a preocupar de los padres, más que los padres de nosotros, todos teníamos una preocupación un poco latente ahí de, claro, no puedo ir a ver a nuestros padres, no saber cómo estaban, ¿verdad? Y yo siempre tenía la cosa ahí de, joder, ¿por qué no estaríamos un año más adelante y pudiéramos estar todos con la solución de Blue en el teléfono, ¿no? Y saber que mientras el teléfono no suene, nuestros padres están perfectamente, se están moviendo por casa, han desayunado, han puesto el horno, la lavadora... Entonces, yo el futuro lo veo esperanzador porque creo que podemos resolver una necesidad que va a existir y la verdad es que, bueno, la única pega que tengo es que no podamos correr más. Perfecto. Porque creo que nos gustaría estar ya más adelante. Vale. Borja, ya apuntabas en tu anterior intervención. El futuro, no tanto a medio corto, pero sí a largo, os veis reforzados con esta situación, ¿no? ¿Podrías concretar algún aspecto más? Sí, sí. ¿Cómo lo ves? Sí, totalmente. ¿En qué me he basado yo para pensar que ahora el mundo que viene puede que tenga más sentido para nadie? Pues en lo que sueles hacer, uno, experiencias previas, y dos, todo el sentido común que te quede ahí en la recámara, ¿no? Y basándome en experiencias previas, y es lo que te decía, si voy a casos en los que ha habido situaciones parecidas, lo más cercano es el SARS-1 en China, y ocurrió algo parecido, ¿no? En el que surgió este nuevo consumidor, que lo que quería era experiencias de compra más digitales. Justo en mi sector, uno de los grandes retos de la digitalización de la moda es esta asignación de talla y todo lo que viene detrás, ¿no? Entonces, es bastante esperanzador, ¿no? Y además, esto lo uno al sentido común, y es que, joder, tú imagínate que como compañía, os ha pasado a vosotros también como escuela de negocios, ¿no? Que la única vía que tenías para conectar con tus clientes barra alumnos era esto que estamos haciendo ahora. Era una experiencia digital, ¿no? Entonces, esto, intracompañía, también para mis clientes, es un shock muy fuerte. Es, joder, es que mi única ventana en el mundo era la tienda online, ¿no? Entonces, ha habido un cambio de paradigma en el que la tienda online, joder, ha sido el salvavidas, ¿no? Antes era como el showroom, el tengo aquí prendas para que luego vengan a mis tiendas, se ha dado la vuelta a ese escenario y ahora ya no es un showroom, ahora es el que me ha mantenido algo vivo, ¿no? Y parece que las tiendas físicas se están convirtiendo en ese showroom, ¿no? Entonces, en este tipo de nueva realidad, nuestras capacidades, no solo las de hoy, sino las de mañana, tienen todo el sentido, ¿no? Entonces, nosotros desde el principio lo vimos como un, mira, hay que apretar el culete, no morirse ahora, porque si lo conseguimos, 2021 puede ser un año muy, muy, muy bonito, ¿no? Así que profesionalmente así lo vemos. Y personalmente, pues, me gusta mucho una reflexión que hizo mi primo de 13 años, que me dijo, con lo bonito que está el mundo fuera, nos tendríamos que encerrar una vez al año. Y yo dije, usted está la razón. Sí, sí, para realmente apreciar lo que hay fuera, ¿no? Tal cual, tal cual. Sí, sí, no, no es. A veces realmente la gente joven, los niños sobre todo, ven el mundo con otros ojos. Y pues sí. Estas reflexiones tan sencillas, pero tan profundas, muchas veces tienen que estar presentes en nuestra vida. Gracias, Borja. Hola, Gonzalo, vamos contigo. Validación, habéis cerrado una ronda, ¿no? Justo, justo ahí antes del COVID cerráis una ronda. Por tanto, entiendo que tenéis gasolina. Gasolina para rato, gasolina para salir. ¿Cómo ves el futuro? A ver, yo lo primero diría es, creo que los diagnósticos después del COVID van a ganar mucho poder. Creo que está en boca de todos, ¿no? Hace dos meses nadie sabía que era un test, un inmunonsayo, ¿no? Y ahora estamos hartos de verlo en la televisión, que es la sensibilidad. Entonces, creo que sí que nos ha puesto a los diagnósticos en primera línea y eso va a ser algo positivo, de cara sobre todo a la inversión. Creo que la inversión también a nivel global va a desacelerarse, va a haber mucha menos inversión en startups, va a haber más inversión, yo creo, en startups de salud y en startups de diagnósticos. Por eso creo que nosotros no vamos a ser, que no nos va a afectar tanto, pero creo que al conjunto global de lo que es el mundo del emprendimiento va a haber menos financiación, evidentemente. Y después yo diría eso, a nivel, nosotros personal, nosotros el tipo de diagnóstico que hacemos es muy específico, es una tipología de ICTUS de unos pacientes que normalmente van a tener una discapacidad o morir y que además está relacionada con el coronavirus. Ya han salido varias publicaciones científicas que relacionan los trombos. Sí, eso te voy a preguntar. Esa era la pregunta que tenía en la recámara, ¿no? Realmente es uno de los efectos secundarios, parece ser, del COVID, es la cantidad de trombos que genera y eso ha aparejado y llevaba a la creación de estos ICTUS que vosotros prevenís. Entonces, ¿estáis preparados para afrontar ese reto? ¿Realmente vuestro producto, vuestro test de diagnóstico es capaz de prevenir esa, no prevenir, pero sí diagnosticar ese posible trombo, ese posible ICTUS? Bueno, nosotros estamos haciendo ahora las validaciones clínicas para ver si hay relación. Evidentemente, ahora mismo no tenemos datos, por lo que no te puedo decir. Sí o sí, no. Evidentemente, lo que provocará el coronavirus es más casos de ICTUS. Pues ya imagino que los trombos, nosotros estamos orientados a los trombos que suceden en la arteria mayor del cerebro, que son pacientes que necesitan un procedimiento quirúrgico, que necesitan una trombectomía para que les quiten ese trombo, ese coágulo. Y básicamente, pues bueno, pues igual están relacionados, pero bueno, no lo sé ahora mismo. No, no te sabría decir. No me quiero mojar, no me quiero mojar. Vale, vale, es un poquito, pero un poquito y ahí tenéis la oportunidad, suerte con esas validaciones en Estados Unidos y adelante. Javier, ya lo apuntabas antes, ¿no? Y lo ha comentado Borja en su intervención, cambio de paradigma, ¿no? Lo que antes todo era presencial virtual, en el mundo educativo también nos ha cambiado un poquito de mentalidad. Vamos todos al mundo más digital y más virtual. Lo has apuntado. Buenas perspectivas, pero ya voy a ser un poquito más incisivo contigo. Buenas perspectivas a corto o a largo. Borja nos lo decía más o menos a largo. ¿Tú cómo lo vislumbras para tu sector? Bueno, lo primero a corto, te diría que a corto solo quiero salir de casa porque tengo dos niñas de dos y cinco años. Y lo de emprender en tiempos revueltos y le añades con dos niñas en casa y tu mujer trabajando también, pues ya esto sí que... Locura total. El cerebro derretido, ya. O sea, ya no, no, no. Pero bueno, bromas aparte, a ver, nosotros, es verdad, es que hemos notado ese cambio de paradigma en cuanto a que nuestro ciclo de venta es largo, nuestro cliente es por lo general gran cuenta, que trabajan desde hace años con grandes constructoras, con lo cual desplazarles es súper difícil, ¿no? O sea, ganarte esa oportunidad es un proceso lento y que implica mucho curro. ¿Esto qué nos ha permitido? Pues nos ha permitido acelerar esa prueba en los casos de clientes nuevos o hacer más cosas con los que ya veníamos, ¿no? Entonces, lo hemos hecho bien, la verdad es esa. Con lo cual los clientes han dicho, pues esto me interesa, ¿no? Con lo cual estamos notando que seguimos trabajando bien y nos lo curramos y demás, pues oye, la situación puede cambiarnos de manera inmediata. Bueno, ya nos está cambiando, ¿no? Entonces, bueno, me gusta ser prudente, o sea, tampoco quiero echar ya campanas al vuelo, pero bueno, sí percibimos que puede haber un cambio en el sector, no solo para nosotros, sino para otras empresas también que operan con modelos similares y que de alguna manera, pues oye, esto nos ha permitido estar ahí y ganar importancia y, bueno, pues que nos conozcan y a raíz de ahí, pues ya continuar. Perfecto. Oye, muchas gracias, Javier. Muchas gracias a los cuatro. Yo continuaría preguntándoos, pero es el tiempo de la gente que ha preguntado por el chat. No sé, Víctor, si hay alguna pregunta por el chat que puedas tener o si quieres sigo preguntando e interpelando a estos campeones de la supervivencia. ¿Víctor? Ahora, ahora, que tenía el micrófono desactivado. Sí, pues de momento la verdad es que todavía no tenemos ninguna pregunta por el chat. Sí quería animar a todas las personas que están escuchando a que las hagan. Así que, Raúl, todo tuyo. Sé que tienes muchas preguntas, así que sigue adelante. Pues venga, pues ahora volvemos con Luis, que le tengo un poquito callado ahí al fondo desde Valladolid. A ver, ¿qué es lo más importante que habéis aprendido durante, no durante esta etapa, sino durante todo el desarrollo del proyecto? ¿Cómo qué me dirías? Pues yo lo más, a ver, hay que ser consciente de que cada uno vemos nuestro proyecto desde una óptica muy personal y aunque todos quizás tengamos el denominador común de emprender, luego cada proyecto es muy diferente, ¿no? Pero en nuestro caso, a mí, yo lo que más he aprendido un poco desde que nos tiramos a la piscina, ha sido una cosa que he aprendido hace poco en una de las formaciones que estamos recibiendo gracias a Odead, un programa que se llama PrestaX, donde nos van dando informaciones, vamos, formaciones, varias competencias, ¿no? Y otro día tuvimos un módulo de Lean Startup, al que yo iba bastante reacio, porque yo un cuanto empiezo a oír anglicismos que me taponan un poco los oídos. Sin embargo, el enfoque que nos dieron, que fue, experimenta, experimenta con tus clientes y trata de ver qué es lo que quieren. A mí realmente es que luego pensándolo y con el paso de los días y cuanto más lo reflexionaba y más leía cosas relacionadas con eso, creo que es el concepto que más me ha calado. Y que hay que experimentar y tratar de conocer qué quieren tus clientes. En nuestro caso es especialmente importante porque uno de nuestros interlocutores principales son los psiquiatras. Y ahora estamos así en un foro reducido y que si alguien tiene una experiencia para que me disculpe, pero realmente están como cabas. Sí. O por lo menos esa es la experiencia que nosotros, ya te dicen una cosa, luego te dicen otra, lo digo desde el cariño, ¿eh? Pero quizás eso es un aspecto que para nosotros es clave, que es saber qué quieren nuestros clientes, que al final es el sector sanitario, ¿no? Saber qué es lo que quieren y para eso hay que experimentar mucho, hay que sacarlas las respuestas. Porque a veces si les preguntas directamente ni ellos van a saber decirte qué es lo que quieren que les des. Entonces, si se está en línea de startup, de experimentar, de lanzar proyectos, de lanzar experimentos, sondear, buscar respuestas, a mí, a veces lo que de todo este tiempo que llevo, lo que más me ha cambiado la forma de enfocar el proyecto, la verdad. Sí, sí, sí. Sí, gracias, Luis. Sí. Borja, tú eres de esta escuela, siempre más de una presentación, te he visto poner una slide muy simple, muy sencilla, pero muy directa y muy real, ¿no? Siempre cerca del cliente. No sé si exactamente es la frase exacta que utilizas. ¿Recomendarías eso a la gente, a los nuevos emprendedores? Mira, totalmente. De hecho, si vale por respuesta a esto, que igual a Javier se le pasó por la cabeza, por la situación también que han vivido ellos con We Are Testers, fue cuando todo esto empezó, fue, es que igual ahora es el momento de ser súper agresivo comercialmente, ¿no? O sea, a mí me vino ese diablo y se me puso aquí en la oreja. Porque como Javier decía, bú, ahora aquí tengo una oportunidad que te cagas delante de la frente, ¿no? Pero si tratas y llevas esa religión de estar todo lo cerca que pasa el cliente, lo primero que hice antes de hacer nada fue llamarles a todos. Decir, oye, ¿cómo estás? O sea, ¿qué tal estás? ¿no? Esto es una locura. Esto es, pero, o sea, estamos desbordados. No sabemos por dónde nos está pegando el aire, ¿no? Entonces, a mí eso me llevó a una cosa curiosa también y es a replegar velas. A decir, vale, este es justo el momento contrario a hacer una acción comercial porque te puedes cargar la marca por ser la persona más inoportuna del mundo. De, oye, tengo un 70% de ERTE y, pero NiceFit te da un mes gratis. ¿Sabes? Es como, mira, métete NiceFit por donde yo te diga. Guapo, ¿sabes? Entonces, me recordó la parte humana que tiene también, sobre todo, lo decía por Javier, porque él también tiene un B2B que vende a empresa y tal. Pero la parte humana que hay también detrás de vender a empresa y también cuando vende esa empresa grande, ¿no? Entonces, estar cerca del cliente para mí es lo más importante ahora más que nunca, pero ahora más que nunca con un componente muy humano. No tanto de métricas, que nos movemos un montón por métricas los B2B y los SAS y tal. Entonces, este es el momento de, mira, déjate métricas, déjate funnel, coge el teléfono, llámale y diré, ¿cómo estás? Eso ha sido para mí una lección muy buena en esta época. Las personas son lo principal. Gonzalo, tú que estás en un sector totalmente distinto al de, quizás, a los otros tres compañeros de mesa en esta ocasión. Desde tu perspectiva, ¿qué consejos desde Cambridge? ¿Qué consejo darías a los emprendedores? Tenemos que movernos afuera del País Vasco, podemos seguir aquí. ¿Qué has aprendido durante este tiempo, Gonzalo? Bueno, a ver, yo creo que la localización depende mucho del proyecto, ¿no? Igual, quizás para nuestro proyecto que es de diagnósticos, muy enfocado en investigación, España no está tan acostumbrada a este tipo de ensayos clínicos. Y Inglaterra, pues, tiene mayor financiación pública. Estamos aquí en la Universidad de Cambridge, que al final somos un proyecto más, pero hay muchos proyectos de investigación que ya han sido muy exitosos, que igual no lo encuentras en España, pero, bueno, seguramente España, pues, haya otras empresas que sean mucho mejor, mucho mejor quedarte allí, porque tengas los clientes más cerca, porque sea contratar más barato, porque al final el acceso a la financiación igual, aunque no haya tanto, es más fácil, no sé, seguramente haya distintos factores que puedan hacer que estar allí sea mejor. Como consejo, yo diría siempre pedir perdón antes que pedir permiso, echarle un poco de, por así decirlo, que suene mal, un poco de cara y siempre, pues, intentar mostrar tu idea y un poco siempre pedir lo que decís, feedback, no sé, yo lo que hacía mucho al principio era presentar el proyecto en la universidad a gente en privado, porque, no sé, mi forma de verlo es, prefiero quedar muchas veces en ridículo en privado, hacer muchas cosas mal en privado, para cuando luego tenga mi última actuación, mi actuación final, pues, entonces ya sea perfecta y ya me llevo a todos los palos en casa, ya no me dan los palos fuera. Buena táctica. Y, bueno, y eso. Perfecto. Gracias, Gonzalo. Oye, Javier, aquí nos preguntan ahora si la digitalización ha llegado para quedarse en las grandes empresas, si realmente esta crisis ha hecho reflexionar a las grandes empresas que esto, que este mundo virtual tiene y la digitalización en general, no solo en los procesos productivos, sino incluso en el acercamiento al cliente, ha llegado para quedarse. ¿Qué opinas, Javier? Bueno, pues, espero que sí, ¿no? O sea, espero que, y también cogiendo un poco el guante a burja, en la parte también humana, ¿no? O sea, quiero decir, creo que hemos aprendido todos a funcionar, algunos sectores mejor o peor, pero, bueno, adaptándonos a esta nueva realidad, igual plantear toda esta flexibilidad del teletrabajo, es un debate que llevaba años y que, bueno, pues, iba muy poco a poco y, de repente, golpe y porrazo, todos nos vemos en la situación y muchos descubrimos que, o descubren y descubrimos también nosotros, que funciona y tal. No sé, yo creo que se va a abrir un nuevo panorama cuando todo esto pase y yo creo que toda esta reflexión va a dejar su poso, ¿no? Va a cambiar, también en muchos estudios estamos viendo nuevos cambios a nivel de consumo, de cómo va a ser el consumidor de COVID. Y yo creo que también los directivos post-COVID o los emprendedores, no sé, creo que todo esto ha tocado la línea de flotación de muchos aspectos y que cambiará. Y la digitalización, pues, hombre, es un medio, ¿no? Que ayudará en todo esto. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias a los cuatro. Son las cinco y, lamentablemente, toca, es tiempo de despedida. Con lo cual, agradecidos, francamente, me lo habéis hecho pasar muy bien y, sobre todo, me habéis dado muy bueno y espero que a la audiencia unos muy buenos inputs. Y toca el tiempo de la despedida, Víctor. Tuya es la palabra. Sí, sí, muchas gracias, Raúl. Ya me llama pelota, pero, bueno, yo creo que por ahí un tal David está un poco temblando, que yo también tengo por aquí la escaleta y veo que se parece. No sé si le vas a empezar a robar visualizaciones también. Muchas gracias a los cuatro. La verdad es que lo habéis hecho muy bien. Nos habéis dado unos inputs y unos insights súper potentes. Yo creo que cualquier persona que haya estado escuchándoos ha aprendido muchísimo con este encuentro, con esta charla. Y, bueno, para, como decíais, recoger feedback. Estamos en la misma línea, estamos en la misma onda. Y por eso os queríamos pedir una última ronda de reflexión sobre el encuentro, sobre qué os lleváis, sobre qué mejoraríais. Si queréis, Borja, tú mismo, para empezar. ¿Qué mejoraríamos? ¿Qué mejoraría yo de esta sesión? Sí, ¿qué os aporta este tipo de sesiones? ¿Qué mejoraríais? ¿Qué echáis de menos? A ver, a mí me ha... Yo tenía ganas de escuchar a Javier porque me intuí... Justo Javier, porque me pillaba de cerca, porque intuía que él se estaba enfrentando a algo parecido a nosotros. Dicho, a ver cómo lo están viviendo ellos. O sea que creo que también este es momento de estar atento a ver cómo se están moviendo los demás, ¿no? Para ver qué te encaja a ti y qué no. Y yo creo que estas oportunidades sirven mucho para esto, ¿no? Para ver cómo se está moviendo la gente a tu alrededor a la que ves también con respeto y decir, vale, pues si estos se están moviendo, por algo será. O sea, a ver, esto aplica a mí. Tengo que mover el culo. Entonces, para mí en ese sentido es muy útil. Vale. Javier, por menciones igual. Bueno, oye, yo... Para mí ha sido un encuentro súper interesante. O sea, de poder también conocer otras realidades, otros emprendedores. Sí me hubiese gustado, pues, oye, igual un poquito más de participación en cuanto a tener más feedback de la gente. Pero bueno, oye, que eso a veces es mayor, otras veces es menor, ¿no? Pero como formato para mí, pues, oye, fluido, con espacios cortos, o sea, dinámico para que todos hablemos. Un hilo conductor que también te ayuda a centrarte y a ubicarte, ¿no? Y a que sea más interesante. No sé, yo, por mi parte, encantado. Muy bien, muchas gracias, Javier. Lo que decía, por nuestra carta también, encantados. Sigo animando a las personas que están al otro lado a hacer sus preguntas o a darnos feedback a nosotros mismos. Porque sí que es verdad que a nosotros también nos gusta hacer parte a todo el mundo. Por tiempos no siempre es posible, pero, bueno, seguir animándoles. Luis, Gonzalo, por parte del sector salud, ¿qué tenéis que contarnos? Muy bien, en mi caso, la verdad que, o sea, lo que me ha gustado es que habéis cogido empresas un poco todas diferentes y empresas seguramente en fases diferentes, por lo que hemos, ¿no? Tenemos big picture, ¿no? Todo lo que puede pasar, todos los casos posibles. Y, bueno, nada, sobre todo me ha gustado mucho porque yo estoy un poco desconectado del, ahora mismo, de lo que está pasando en España y de lo que, como están viviendo los emprendedores, es allí la situación, así que me ha gustado mucho poder haber intercambiado con todas las empresas y la verdad que el nivel es muy alto y no tenemos nada que envidiar a Cambridge ni a ningún sitio de estos. Luis, por tu parte. Pues nada, felicitaros por organizar el encuentro. A los otros tres participantes, deciros que me han parecido unos proyectos súper interesantes, la verdad. Y a nivel personal, yo me llevo el verme un poco identificado con el resto de los ponentes, ¿no? El otro día, en una conversación personal, una persona, no me acuerdo qué manera, pero que trabaja en el sector judicial, los juzgados están parados y tal y se quejaba de que se aburría en casa y eso que cobraba todos los meses, yo pensaba mis adentro. Pero es que es muy movido, ¿no? Y entonces, pues oye, verme reflejado en otras personas que están ahí metidas en casa como nosotros delante del ordenador, pues te da ánimo para seguirlo, ¿verdad? Y nada, agradeceros. La iniciativa me parece estupenda. Espero que lo repitáis muchas veces. Muy bien, Luis. Al final era un poquito lo que buscábamos. Un poquito animaros entre vosotros, que ya hemos visto que tampoco os hace tanta falta, que os hemos visto a los cuatro muy, muy optimistas. Quizás con un corto plazo más complicado, pero con el largo, con visiones compartidas y de cara a seguir mejorando, a seguir creciendo. Así que, bueno, le vamos a dar el paso a Garbiñe una vez más para que os dé esos agradecimientos finales y pasaremos a ir cerrando la sesión. Oye, pues nada, yo creo que antes de hablar yo os vamos a dar un aplauso. No sé ahora cómo se hace aquí, porque yo he visto de todo, pero yo os voy a dar un aplauso y los demás, así, así, vamos. Ha sido un auténtico lujo contar esta tarde con vosotros cuatro. Bueno, es una pena que esta trilogía se acabe, pero como habéis dicho, ya crearemos otras cosas para que nos sigamos viendo. Han sido tres encuentros más uno previo que tuvimos justo después del confinamiento, que hemos presentado casi 20 iniciativas, 12 en esta trilogía y 7 en el café virtual que llevamos en su día. Y ha sido un verdadero lujo conoceros un poquito más, daros a conocer a todas las personas que os habéis ido incorporando. Algunos habéis repetido porque veo muchas caras conocidas. Habéis participado en otras iniciativas, como comentaba Víctor de Ustostardos, también hay participantes que también hoy nos estáis acompañando. Y además de todos los sitios, y de Perú, como decía antes, Marruecos, bueno, Barcelona, Cambridge, bueno, pues estamos aquí. Como decíais, lo bueno es la mezcla, ¿no? Siempre decimos que juntar perspectivas y miradas diferentes y estadios diferentes de un mismo recorrido, pues enriquece mucho, ¿no? Y yo quiero dar las gracias a todos los emprendedores y emprendedoras que nos habéis ido acompañando estas sesiones. También dar las gracias a gente que veo por ahí que está, Josemi de Beas, que para que sepáis, Beas está en la incubadora en Dostocavi. Tenemos un técnico de Beas, Josemi, que, bueno, pues que nos apoya también en la búsqueda de financiación. Las ayudas de Beas las veréis en el siguiente newsletter que vais a recibir la semana que viene. Cómo han ampliado los plazos. También veo a profesores y, bueno, está ahí a Chiver. Bueno, yo agradeceros a todos y todas que nos hayáis acompañado. Es un auténtico lujo, la verdad. Y seguir animándoos a acompañarnos, ¿eh? Y que sepáis que estamos aquí para todo, ¿no? Y para, bueno, pues todo lo que conlleva el emprender, pues intentamos acompañaros. También os digo que me gusta mucho oír cómo humanizar lo digital, que habéis estado comentando. Se ha comentado en varias sesiones. Se ha comentado, bueno, pues hoy el tema del B2B, que, bueno, pues habéis coincidido Borja y Javier. Cuando comenzaba la sesión hablando de transformar, transformarnos nosotros para transformar el mundo, también voy al otro sentido. Se ha transformado el mundo con lo que nos ha pasado. No se hemos transformado nosotros, ¿no? Decíais también cómo las grandes corporaciones han intraemprendido también. Y vosotros mismos, ¿no? Habéis hablado de intraemprendimiento porque estamos incidiendo también en estas sesiones que emprender no es generar negocios nuevos y crear nuevas empresas, sino también las propias que ya existen, cómo van transformándose para aportar más valor o para sobrevivir y para vivir. Y, bueno, y que muchas veces ya nos habéis comentado que ha sido una nueva oportunidad para vosotros, ¿no? Y eso también, pues, es interesante escucharos, ¿no? En otras sesiones también ha habido más sombras. O sea, que ha habido gente, pues, hay negocios y realidades que nos están pasando verdaderamente mal. Y da gusto también, pues, ver la otra cara, ¿no? Que, como decía el otro día Ángela, dice, bueno, pues, en China tenemos la palabra crisis que, como sabéis, pues, es crisis y oportunidad, ¿no? Pues, yo creo que en estas sesiones hemos visto las dos caras de esa crisis, ¿no? Y eso también es interesante de verlo, ¿no? También me apuntaba por aquí que se han oído temas de cómo estamos impactando, ¿no? En la sociedad, cómo estamos cambiando, cómo lo que nos está pasando, cómo está impactando en nosotros. Eso también es importante que tengamos en cuenta, ¿no? Y luego, cómo nos hemos vuelto mucho más solidarios, ¿no? Bueno, comentaba Borja y su sobrino que qué reflexiones nos está llevando esto tan profundas y que espero que cuando todo esto salgamos ya del todo, pues, que esas reflexiones no se nos olviden y que el actuar, pues, nos, bueno, pues, nos lleve a cambiar también, ¿no? Y a transformarnos. Y yo queríamos terminar con una frase, con una frase que, además, y, bueno, antes de la frase también quiero dar gracias de corazón y agradecer a todo el equipo de innovación y emprendimiento que ha estado dándolo todo porque se organizan estas sesiones, preguntándoos. Bueno, pues, luego creo que os mandan una encuesta para mejorar porque me consta que están muy, muy volcados en que todo salga bien. Bueno, de hecho, es una maravilla cómo sale todo. Está todo completamente, bueno, pues, organizado. Tienen plan A, plan B y la verdad que se nota la preparación que tienen. Y, bueno, yo quería felicitar, pues, a Víctor, a Laúl, a Nagore, a Olach, a Carmen, que está por ahí, también está Roberta, está Yanire, está Miquel. No sé si está porque, como es Innovación Social, no vemos quién está. No sé si está Mireia, si está Elene. Bueno, pues, a todo el equipo de Emprende también quiero que les conozcáis. Bueno, vosotros ya les conocéis. A los que no, también os animo a que contactéis con Deusto Emprende. Y ahora sí queríamos leeros una frase y, bueno, no os voy a decir de quién creéis que es. Algunos igual ya lo sabéis. Pero nos ha llamado la atención la frase esta, que espero que también a vosotros os guste, que dice alguien, luego os diré quién, ¿eh? He perdido más de 9.000 oportunidades en mi carrera. He perdido casi 300 juegos. Ya lo podéis intuir. Me han confiado 26 veces el tiro ganador y he fallado. He fracasado y una y otra vez en mi vida. Y por eso he tenido éxito. Bueno, no sé si alguien se anima y si sabe de quién es esta frase. Bueno, ya lo voy a decir, porque no se trata de preguntaros y hacer un examen oral en este momento. Bueno, lo dijo Michael Jordan. Y, bueno, el emprender también es eso, ¿no? Caerse, levantarse, caerse. Y cuanto más te caís, más fuerte te levantas, ¿no? Entonces, bueno, sois unos, para nosotros, unos valientes. Moveis el mundo, ¿eh? Ya se está viendo durante estas jornadas. Y animaros a seguir y esperemos que os sigamos acompañando en este camino. Así que otro aplauso y seguiremos en contacto, ¿eh? Esto es un hasta luego. Bueno, pues un aplauso y seguimos en contacto, ¿eh? Muy bien. Un abrazo. Muchas gracias. Un abrazo virtual. Fuerte. Y espero que pronto nos veamos. Y que, bueno, que sigáis también. Y, bueno, pues ya nos veremos pronto en persona. Muy bien. Gracias por la compañía. Chao. Muy bien. Muchísimas gracias. Hasta luego. Agur, adeo. Gracias.